Hola y bienvenidos a la plática con un café de CORE de hoy sobre consejos y herramientas para el diseño integrado. Soy Nicole Lesson, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia o CORE, junto con Nicole Young y nosotras somos sus organizadoras este día. Y presentaremos a otros colegas que estarán participando con nosotros hoy en un momento. Pero les queremos dar saber que la sesión de hoy se lleva a cabo en inglés con interpretación al español y Cela Carrasco está proporcionando la interpretación consecutiva en este momento y también traducirá los comentarios y preguntas por escrito en el chat. Pronto cambiaremos a la interpretación simultánea proporcionada por Stella Lorman. Voy a dar una vista general de las inversiones de CORE. CORE, como mencionamos, CORE significa el colectivo de resultados basado en la evidencia. Es tanto un modelo de financiación y un movimiento para lograr la salud y bienestar para todas las personas en nuestro contado durante toda la vida. El marco ha evolucionado durante varios años basado en las aportaciones e ideas que hemos recopilado de gobierno, filantropía, organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios. Este proceso de colaboración nos ha llevado a la visión y visión de CORE con la equidad al centro. Y cuando decimos las posibilidades para salud y bienestar equitativos, queremos decir que todas las personas a lo largo de la vida tienen oportunidades de experimentar estas ocho condiciones de CORE interdependientes y que las oportunidades y resultados de la vida no sean predecibles para mejor o peor por raza, etnicidad, ingresos, identidad de género, orientación sexual, estado migratorio, código postal o cualquier otra identidad social. Como modelo de financiación y como movimiento, CORE proporciona un marco para alinear las prioridades, programas, políticas y resultados en torno a los objetivos y trabajar juntos para crear las condiciones de CORE. La equidad está al centro de este diagrama para ilustrar que tenemos que examinar y abordar nuestras creencias, prácticas y estructuras individuales, organizativas y sistémicas que perpetúan las mismas inequidades que estamos dedicados a eliminar. Los eventos como la plática con un café de CORE de hoy se ofrecen como parte del Instituto de Innovación e Impacto. Pueden considerarlo la rama de aprendizaje de las inversiones que ofrece capacitación, ayuda técnica y otras oportunidades para personas de todos los sectores para fomentar el conocimiento, las habilidades y los sistemas necesarios para cumplir con nuestra necesidad de una visión colectiva. Vamos a compartir hallazgos de una oportunidad que se llama el modelo de aprender a hacer compartir que creó una comunidad de práctica y les vamos a contar sobre lo que aprendimos y lo que hicimos después de experimentar el seminario web juntos y después vamos a compartir algo de nuestro progreso, el trabajo en progreso. Cada uno de nosotros eligió un proyecto, pero son en borrador que de hecho es de lo que se trata, la información para co-diseñar algo y vamos a compartir algunos de los consejos y herramientas como las hojas de trabajo. Esperamos que les inspire a usar estas mismas herramientas, pero queremos enfatizar de que la información que estamos compartiendo está en progreso. Antes de hacer eso, queremos hacer una pequeña encuesta y a ver si algunos de ustedes han participado en una comunidad de práctica donde aprenden con otras personas fuera de la escuela. Si lo han hecho para el trabajo o algún pasatiempo, talento que usted tenga, lo ha hecho seguido, una o dos veces. No, pero me intriga o es interesante o no, soy una comunidad de una sola persona. Vamos a ver lo que vamos a ver nuestros resultados. Unos momentos más. No es sorprendente, dado que estamos, están aquí con nosotros, no tenemos, ay, soy una comunidad de uno, una sola persona. Tenemos, algunos dicen seguido, unos dicen una o dos veces y otros dicen no, pero me intriga. Ojalá que podamos convencerles sobre esta forma de aprender juntos. Entonces, la manera que funciona esto, el sistema de aprender, hacer, compartir, es que hay una oportunidad a largo plazo de lo que llamamos hacer responsable con gentileza, apoyarnos a primero hacer el seminario web. Todos tuvimos que comprometernos a escuchar a unos presentadores de la Escuela de Diseño de Stanford y la revista de diseño de Stanford. Aprendimos algo del seminario web, pero lo importante de la responsabilidad es de tratar de practicar, hacerlo juntos. No sé si han tenido la experiencia de que pensar, ay, este seminario web parece interesante y usted o se inscribe y no asiste o más escucha así como por la mitad o guarda las diapositivas y nunca las llega a ver de nuevo. Entonces, esa es la idea, es de tomar ese interés y ese impulso de aprender algo nuevo y comprometerse a utilizarlo y hacerse responsable unos a los otros. Aprendimos algo, hicimos algo, practicamos y hoy vamos a hacer la parte de compartir para hacerles saber cómo esto nos fue, para compartir la información con ustedes para que puedan hacer lo mismo. Tuvimos un piloto de esto con Core cuando hicimos una versión de contar historias con datos y estén en alerta por aprender más con nosotros. Y si ustedes tienen temas para sugerir algo parecido a esto, por favor, háganos saber. Entonces, la cohorte que van a conocer en un momento, estar en esta foto de una de nuestras sesiones de práctica, pueden ver que nos divertimos mucho tratando de practicar juntos. Y estamos muy ansiosos de compartir lo que aprendimos, porque todos vinimos a diferentes temas, diferentes sectores y tuvimos la oportunidad de realmente experimentar juntos en un periodo corto en los últimos meses. Pero sí, espero que estén de acuerdo, de acuerdo de que realmente progresamos. Vamos a compartir rápidamente de lo que se trató el seminario web, la escuela de diseños. Tuvimos esta pregunta, cómo podemos beneficiarnos de la naturaleza exploratoria y centrada del ser humano del diseño? Y a la misma vez, estar bien claros sobre nuestro propósito basado en la justicia, equidad y ver los sistemas más amplios que afectan nuestra causa. Y como pueden ver, esto fue de interés para muchos de nosotros. Como aprendimos del seminario, el diseño es un modo de pensar y un enfoque creativo para la resolución de problemas y lo que ellos llaman búsqueda de problemas. Y se trata de explorar por su naturaleza, aunque no sepamos exactamente cómo encontrar la solución, podemos descubrir nuevas posibilidades y nuevas posibilidades. Es tentador. Algunos de nosotros hemos estado entrenados de tener mucha certitud y tenemos que cambiar eso y abrir un espacio para tener esta exploración y este camino de resolución de problemas y búsqueda de problemas que consta de no saber todo de antemano, pero estar abierto a aprender nuevas cosas. Y el diseño y el diseño integrado combina algunas metodologías diferentes. El diseño centrado en el ser humano, el enfoque en identificar estos desafíos y ser creativo en cuanto a responder a problemas, consejos. Y eso les anima a responder a las necesidades, cuestionar las suposiciones, remarcar problemas y experimentar para adelantar las soluciones. También incluye la forma de pensar sobre sistemas, visualizar los sistemas en que estamos trabajando, identificar las relaciones entre las partes interesadas y determinar dónde hay una manera de tener un impacto en el sistema. También incluye elementos de planificación estratégico y esas son las partes que nos ayudan a orientarnos dentro de un contexto más amplio e identificar la mejor intervención dado los recursos de la organización. Y por supuesto, estamos fundados en un compromiso a tratar con la equidad y antirracismo, porque sabemos que los desafíos del sector social están moldeados por la inequidad. Hay opresión activa y estructural, discriminación y cómo trabaja un equipo, el proceso tiene que ser equitativo para crear estas posibilidades, para crear resultados equitativos. Y así es como pensamos en CORE, que tiene que ver con la reflexión y el trabajo de relaciones, tratando con estos temas de racismo, identidad. y equidad y equidad, que realmente son los prerequisitos para crear el cambio social positivo. Ese es un tour muy rápido de estos elementos del diseño integrado, parte de este marco. Y en el chat pueden ver un artículo donde pueden leer más sobre las definiciones de estos y cómo trabajan juntos. Entonces, en el seminario web, se nos pidió que seleccionáramos un proyecto donde todavía hay cosas desconocidas, trabajo exploratorio que hay que hacerse y hacer algún trabajo inicial sobre nuestras ideas y suposiciones. Esto se supone que no iba a ser un plan completado, nos ofrecieron algunas herramientas, entonces querían que pensáramos sobre qué podríamos, cuál sería el resultado. Por último, los resultados de entremedio y algunas soluciones de cómo llegar ahí. Nicole Young, que está teniendo laringitis hoy día y hoy voy a ser la voz de ella, seleccionó un proyecto de tratar de expandir las visitas al hogar en el condado. O puede ser cualquier condado para realmente estudiar la factibilidad que necesita, es posible y si es así y de qué lograría esto. Entonces, en su trabajo anterior hizo esta descripción del proyecto de determinar que si esto funcionaría y si es así, cómo y el resultado. El resultado sería hacer una recomendación de un modo u otro de expandir a los, a las visitas al hogar a los financiadores. Y entonces, van a ver todo esto explicado en un momento. Se nos pidió considerar cuál es una solución o un esfuerzo que podríamos producir y eso se llama el vehículo. Y algo que es un resultado intermedio, no la solución como implementar, pero el impacto que crea su solución y en el mundo de diseño de Stanford le llaman la estrella cercana. Y luego, el estado ideal se llama la estrella cercana, el resultado intermedio es muy significativo para lograr la meta. Entonces, en este ejemplo de visitas al hogar, el vehículo era expandir la cantidad y la variedad de programas de visitas al hogar para personas embarazadas y familias con niños pequeños. Entonces, el resultado intermedio es de mejorar los resultados de esa familia y el resultado, por último, es que todas las familias puedan implementar sus sueños. Entonces, este es el vehículo para llegar a estas estrellas cercanas y a estrellas de guía. Y esta es la misma información en español. No queríamos ponerlo en una sola diapositiva y le voy a dar un momento para que lo revise. Entonces, esto les demuestra algunos de los elementos que recién listamos en el trabajo previo. Pueden ver al principio está la estrella guía, el cambio que usted quiere ver en el mundo. Después, la estrella cercana, el cambio en el sistema, el paso significativo hacia la estrella guía. Y eso está moldeado por los conocimientos y comprensión del sistema y nos dice dónde podemos actuar para ser más efectivo. Y luego está el cambio y luego está el camino y es el cambio para las personas. Entonces, cómo la gente es tan afectada para lograr llegar a la estrella cercana y de guía. ¿Y qué comprensión tenemos sobre esto? Hay que afectar a la gente para tener un efecto en el sistema. Y esto es un lugar donde uno encuentra, donde usted tendrá que hacer algún trabajo exploratorio de lo que hubiera pensado al principio. Y después hay un vehículo que usted introduce. Esto puede ser una intervención o el programa. Es algo que usted está probando en este modelo y quiere ver si sus esfuerzos se están llevando hacia el cambio que usted quiere implementar. implementar y esto le dice que construir y la oportunidad de cambiar sus ideas de lo que puede ser por medio del trabajo exploratorio y cuestionar sus suposiciones. Y va a escuchar en los ejemplos. Cada uno de nosotros pasamos por cambios, que es precisamente de lo que se trata este camino de diseño. Y finalmente hay una base que demuestra las relaciones y los recursos que uno tiene disponible. Puede ser a su sus programas, su personal, los programas que tienen su lugar, financiamiento, conocimiento, pericia, descubrimientos. Y esta diapositiva nos muestra cómo Nicole consideró estas partes, las estrellas de guía y cercana, el camino, el vehículo y la base para este ejemplo de cómo expandir el programa de visitas al hogar. Entonces, es simplemente para darle una idea de cuando uno está en práctica, estábamos apuntando esto en un papel, mientras que escuchamos al seminario web, seguimos refinándolo. refinándolo. Y cuando dice ahí por determinarse, donde dice un cambio para las personas, esto es una parte muy importante, lo que queda por determinarse, porque esto nos recuerda que no sabemos estas cosas hasta que preguntemos. Una gran parte de este proceso de diseño es recordarnos que tenemos que cuestionar lo que sabemos y estar abierto a aprender nuevas cosas. Y aquí está otra vez en español. Lo próximo que tuvimos que hacer en el seminario web era enmarcar e indagar. En el diseño centrado en el ser humano, esta idea de etnografía, experimentación, realmente pensar quién, sobre quién tiene y no tiene una voz en lo que usted está haciendo. Lo que usted aprendió de la gente más afectada es muy importante e indagar es cómo lo hará. No solo resolver el problema por su cuenta, aunque está bien tratar de ser creativo y pensarlo, pero pensar sobre los otros aportes que usted necesita, lo que usted no sabe, así como lo que ya sabe. Entonces los aportes que nos dieron era pensar sobre el cambio que usted intenta crear y nos dieron algunas frases muy útiles que van a ver. Pero yo quiero crear una manera para que la gente haga equis cosa. Y puede ser su estrella cercana que es más bien como un cambio de sistema o algo mucho más específico, pero aún todavía no es la solución misma. Es el cambio que usted espera o quiere producir y luego la otra parte es para quién o quiénes, para qué grupo de personas está usted diseñando. Y los materiales realmente nos ayudaron a pensar de afinar el enfoque a un grupo específico de usuario. Si usted quiere afectar, por ejemplo, maestros, esto les ayuda a pensar. Es maestros nuevos en nuestro distrito o maestros en cierto sistema escolar. Entonces muchas pautas para tratar de ser muy específico y afinar nuestros para quiénes, para qué grupo específico, mientras que consideremos a la misma vez un grupo más amplio. Con el ejemplo de Nicole, de la expansión de visitas al hogar, padres embarazados y padres de niños pequeños de 0 a 5, pero a la misma vez teniendo en mente las necesidades de todos los padres. Y después algo que llamaron la esencia. Cuando se trata al fin y al cabo, ¿qué está tratando de averiguar? ¿Por qué está usando este proceso exploratorio? ¿Qué es lo que ya no se conoce? Puede ser una suposición que usted tiene que probar o algo desconocido que usted quiere explorar. Y la frase para iniciar realmente tenemos que averiguar X cosa y esto lo van a escuchar en algunos de los ejemplos que vamos a compartir en un momento. Y muy buen consejo de tratar de limitar nuestras preguntas a tres para que fuera manejable. ¿Por qué? Porque uno, se imaginan, puede crear una lista muy larga de todas estas suposiciones. Este es un tour muy amplio que fue presentado y practicado durante varias horas, pero darle algunos de la terminología, de los marcos que nos dieron para usar juntos. Cuando usted ve estas frases, la esencia y tenemos que realmente, realmente necesitamos averiguar la estrella cercana. Tenemos hojas de trabajo que vamos a compartir y otros materiales. Todos lo tratamos de una manera un poquito diferente. Pero antes de pasar a los ejemplos de la gente en nuestro círculo de aprender a hacer y compartir, queremos saber si hay algo. Esto es un resumen de cómo funciona esto. Tenemos el cambio para quienes y la esencia todo junto. Y este es el ejemplo que Nicole tenía para la expansión de visitas al hogar. Y pueden ver que aquí el cambio que están tratando de crear y tratar de crear maneras para expandir la disponibilidad y la gama de estos programas para las familias embarazadas y de crianza, considerando las necesidades de todos ellos, los que tienen desafíos socioeconómicos, pero todos los padres que batallan en algún momento que pueden necesitar apoyo. Y luego la esencia se trata de realmente qué necesitan estas familias quieren y necesitan. Puede que sea diferente de lo que pensamos. Y si los programas de visitas al hogar realmente son lo mejor para ellos. Y si es lo mejor, aún todavía no sabemos qué puede impulsar a las familias a participar y cuáles pueden ser algunas de las barreras que pueden interponerse. Y esta es la misma información en español. Ok. Entonces, ¿qué preguntas tienen ustedes para nosotros? Por favor, levante la mano o ponga algo en el chat y vamos a hacer todo lo posible para contestar sus preguntas, dado que nosotros apenas estamos aprendiendo esto nosotros mismos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Porque les dimos muchísima información. No veo alguna mano levantada. ¿Qué aquí sigue adelante? Voy a abrir mi micrófono. Buenas. Buenos días a todos. Esto es muy interesante. Es paralelo a otros otros marcos de diseño que yo uso, pero estoy disfrutando mucho de esto. Mi pregunta se trata sobre las preguntas y vamos a decir que entramos a esta situación. A lo mejor me faltó, pero yo no vi una declaración de problemas. ¿Cuáles son los temas, las circunstancias? ¿Cuáles son las cosas en nuestra comunidad que estamos tratando de cambiar? Eso lo perdí porque tuve que retirarme por un momento. Realmente no se llama así y está incluido en los elementos. A ver si puedo retroceder a la diapositiva. Voy a compartir este porque siempre lo que me recuerda de esto que Einstein dijo que si tuviera, si tuviera una hora para resolver un problema, pasaría 55 minutos para ver cuál es el problema. Lo que esto está tratando de lograr que usted haga y los otros, por favor digan, de pensar sobre las cosas no solo en cuanto en términos de problemas, pero de cambios, cambios de gente, cambio en la gente, cambios en los sistemas. A veces esos requieren desmantelar o evitar problemas que llamarías problemas, pero no siempre. Creo que está tratando de alejarse, de etiquetar a las cosas como simplemente problemas y llevar quizá a una definición más creativa o basada en las fortalezas. Y que cambian a lo mejor estoy suponiendo demasiado que que radican de las percepciones de lo que se necesita cambiar y lo que es factible debe de estar mucho más conectado a la gente afectada. Entonces, si empezamos con la estrella, la estrella cercana y empezamos con una hipótesis que las visitas al hogar puede que sean, pueden ser útiles para las familias embarazadas y con niños pequeños. Y es por eso que estamos diciendo. Si, si es eso lo que queremos, entonces, entonces que nos van a decir las familias embarazadas y con niños pequeños que nos ayudan y trabajamos al revés para diseñar nuestra intervención. Y creo que así es que aquí. Y la otra cosa que quiero señalar es que la columna aquí a la derecha, lo esencial, al fin y al cabo, que está tratando de descubrir. De hecho, no sabemos. De hecho, no sabemos que si los problemas, los visitas al hogar es o son la mejor manera de tratar con las preguntas. ¿Qué les? ¿Qué les motiva a las familias a participar? Dice usted, accesar recursos en la comunidad o ser miembro, por ejemplo, del concilio escolar? O sea, participar en el programa de visitas al hogar. Algunas familias que están batallando podrían beneficiarse de que alguien viniera a su casa y les ayudara a aprender sobre el desarrollo infantil, acceso a recursos. Pero algunas familias no quieren a su casa, pero algunas familias no quieren a alguien en su casa, sobre todo alguien que es un oficial y puede haber alguna vergüenza o simplemente quieren su privacidad. O sea, en cuanto a su casa y sus niños, pueden haber barreras que una agencia pudiera pensar. Y a una persona que le dé recursos, consejos de lo que es normal para un niño de esta edad, pero a lo mejor no se perciba de esa forma. Por una persona que esté recibiendo ese servicio y está tratando de decir, no sabemos, de hecho, lo que debemos de saber, que si las visitas al hogar son la manera de proveer ese apoyo. Es posible que queramos proveer apoyo, pero quizá puede haber un intermediario, otro padre. Lo estoy inventando en este momento, ¿verdad? Los puntos que usted está destacando, cuál es el problema, la solución al problema, este enfoque, el enfoque de diseño integrado está tratando de hacernos cuestionar que si debemos, debemos seguir en este camino de diseño de un programa sin preguntarnos por qué pensamos esto, ¿por qué creemos que esto va a funcionar? ¿Por qué creemos que será aceptado y que funcionará? Gracias por la pregunta. ¿Algo más para añadir? Nicole, ¿quieres decir algo en el chat? No. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Ok. Vamos a seguir adelante con nuestros ejemplos. Y las diapositivas las vamos a poner ahora al día. Ok. Entonces, estoy muy emocionada de llegar a este punto en nuestra presentación, no solo porque yo puedo dejar de hablar y pueden escuchar otras voces, pero esta es mi opinión. Pero estoy tan orgullosa de nuestro pequeño cohorte y las cosas que ellos pensaron, van a saber de varias personas. Ahora voy a presentarle a cada uno de ellos. La primera persona es Vivian Rogers, que es la directora de recaudación de fondos en Santa Cruz Shakespeare. Va a escuchar una breve descripción del proyecto, cómo hicieron ellos el trabajo previo. Van a escuchar sobre su vista breve de su estrategia, las estrellas, el camino, el vehículo, la base. ¿Cuál cambio están buscando para quiénes y cuál es lo esencial y algunos puntos que aprendieron? Porque sus proyectos eran todos diferentes sobre algún consejo o herramienta. Si ustedes quieren probar esto y vamos a tener la oportunidad para preguntas para ellos al final, cada uno de ellos van a dar un pequeño resumen y los vamos a hacer bastante rápido. Primero, trate de por favor guardar las preguntas hasta el final y van a tener la oportunidad de practicarlo ustedes mismos. Pero primero, Vivian sigue adelante. Buenos días a todos. Sí, yo soy la directora de recaudación de fondos de Santa Cruz Shakespeare y el proyecto que yo elegí en otoño de 2020, el personal y los actores y tuvimos un entrenamiento sobre la diversidad. Nuestra declaración de misión trata de compartir historias que son comunes en todas las comunidades y nos dimos cuenta que no estamos. Estábamos alcanzando a muchas de las comunidades en el condado de Santa Cruz. Queríamos encontrar una manera de incluir más comunidades que vinieran al teatro. Y entonces, cuando hice el trabajo preliminar antes de hacer esta presentación, a tome de lo que ya estábamos pensando, era de presentar un programa para las fiestas en el centro Melo de Watsonville. Sería un vehículo, crear la estrella cercana. Eso fue muy bueno para mí porque no estábamos muy enfocados en Santa Cruz Shakespeare. Pero sobre cuando pensé sobre ellos, queremos aumentar las colaboraciones con una diversidad de grupos de arte en Watsonville. Lo último sería que más individuos en el sur del condado asisten a nuestras obras durante la temporada. Pero después de crear la vista breve y algunas preguntas, la estrella guía para enfocarnos a todos, yo puse a Santa Cruz Shakespeare, va a presentar obras temporales que van a interesar a todas las comunidades en nuestra región. Podríamos enfocarnos en interesar a más individuos del sur del condado para que asistan a nuestros proyectos. El cambio para la gente me hizo pensar sobre las preguntas que teníamos que contestar antes de llegar ahí. Y alguien se acercó a mí a algo que quiere decir contar historias a diferentes grupos en Watsonville. Y algunos de los grupos de artísticos, de artes escénicos, aquí es donde puse más atención. Y yo creo que Santa Cruz tiene que hacer, Shakespeare tiene que hacer un tour de escucha. Podría ser un programa para las fiestas. Entonces, a lo mejor aprendemos algo que puede producir un show diferente, que puede producir nuevos colaboradores. Y considerando los recursos, trabajamos con el Concilio de Artes del Condado, el director de Artes del Valle del Pájaro. Ella es voluntaria con nosotros y nuestra gerente de mercadotecnia es bilingüe y bicultural. Y uno de los mejores recursos que tenemos, tenemos un teatro al aire libre que puede, tiene la capacidad de hasta 500 personas. Entonces, después de pensar de las preguntas y algunas de las preguntas muy dirigidas, en los primeros pasos tenemos que aumentar nuestras colaboraciones con las personas que viven y trabajan en Watsonville para interesarnos en nuestras obras y los que ya asisten a nuestras obras y que le interesaría a los grupos del sur del condado. Y la esencia, lo que pasaría es que podríamos atraer a muchos más individuos del sur del condado a nuestras historias comunitarias o a nuestras obras. Entonces, tengo dos puntos aquí, pero me doy cuenta que uno de los puntos más importantes era la estrella guía. Cuando dijeron, me di cuenta que crear una estrella guía nos va a ayudar a enfocar todo esto para que la misa directiva y el personal no fueran en diferentes rumbos. Pero lo que fue, valió mucho la pena es pasar por las diferentes etapas, porque era la misma pregunta de diferentes maneras y me hizo pensar en diferentes puntos sobre lo que estoy tratando de hacer. Y también algo que surgió durante las presentaciones en el seminario web, ellos tuvieron tours de escucha, entrevistas y descubrieron tantas cosas diferentes de su hipótesis original que les llevaron a caminos diferentes. Los tours de escucha muy importantes. Gracias, Vivian, espero que eso les dio una idea de cómo un proyecto trabajó en estas preguntas y cambió de parecer durante el camino. Y a Heather es una defensora para estudiantes que tienen dependientes. Entonces, yo basé mi proyecto en un proyecto teórico. No lo tengo en camino actualmente, pero es algo que voy a presentar en el futuro. Y yo creo que para mí, yo tuve un poquito más de dificultad de enfocarme en las cosas que tenía el marco correcto o el enfoque correcto. Este, el proyecto de expansión de la asociación de CalWORKs, un programa que expandiría la programación, los servicios que uno recibe de CalWORKs en los colegios comunitarios a las universidades públicas de cuatro años en California. Sí, mi intervención, mi vehículo, era básicamente lo mismo como mi proyecto, hacer la expansión y quería asegurar de que estuviéramos creando un nuevo camino para aumentar el acceso a la educación avanzada y para que los estudiantes que están haciendo los caminos educativos en el CalWORKs, la asociación de CalWORKs, tuvieron la oportunidad de llegar a un punto de mejores ingresos, no solo un certificado o un título de dos años. Y mi estrella guía era hacer que la educación avanzada pública fuera más fácil para las familias y una mejor palanca para el progreso económico. Entonces, en nuestra estrategia breve, tuve mucha dificultad con esta hoja originalmente, principalmente porque no estaba segura cómo iba a empezar este proyecto. Yo tenía algunas ideas, pero realmente no estaba totalmente calculado. Iba a tener estas personas o partes interesadas, crear un equipo de investigación que iba a trabajar con el equipo de investigación de CalWORKs que ellos tienen en sus campos y quería crear un proyecto, mi vehículo es que crear un programa semejante diseñado como... Y mi vehículo era crear estas colaboraciones, investigar, identificar las necesidades, diseñar el programa puente, el programa piloto y las estrellas cercanas. El programa piloto era un piloto de un año y el de cinco años establecerlo en todos los sistemas de las universidades de California. Y la estrella guía era de aumentar un sistema educativo a más de educación avanzada. Y en la parte de enmarcar el cambio, quería que reproducir un programa que ya sé que existe en los colegios comunitarios que ya tiene la base para ayudar a estos estudiantes por el sistema educativo. Y es específicamente para las personas que reciben CalWORKs, que están en el camino educativo y lo esencial. Tuve dificultad también con esto, era realmente saber si lo creamos, van a venir los trabajadores, los especialistas de entrenamiento están sugiriendo esto como una opción factible. Y un título de cuatro años es lo suficiente para que las familias puedan tener éxito económico. Y cómo conseguimos la aprobación o logramos la aceptación de las instituciones. Entonces, en este proceso opiné que encontré que esto era, yo era muy nueva a este proceso de diseño centrado en el ser humano. Fue muy desafiante para mí, pero viendo el seminario web y hablar con todos, me ayudó a descubrir y profundizar sobre las cosas que yo quería tener en el proyecto y el porqué del proyecto. Y sí, que fue difícil, fue difícil al principio, pero fue maravilloso trabajar con los demás para descubrir esto y también al trabajar con otras personas. Van a escuchar después de Rob, que usó un programa generativo y cambiar mi forma de pensar. Otro ejemplo de trabajar en esto, gracias por ser tan honesta, que realmente fue un desafío para todos. Y no se desanime si usted trata de hacerlo, porque su persistencia le va a responder. Cristal Caballero nos va a dar algunas ideas sobre su trabajo en la agencia de salud pública, como soy Cristal Caballero, trabajo con salud pública del condado de Santa Cruz y para este trabajo nos nos pidieron a elegir un proyecto de cambio de sistemas. Elegí un proyecto que ya está funcionando, pero todavía estamos en la etapa creativa y mejor de mejoría y este proyecto es lo que llamamos Parks Rx Santa Cruz County, que es una iniciativa multisectorial preventiva para promover la receta de parques como impulsores de la equidad y de la salud. Yo no tengo todas las diapositivas, pero sí quiero compartir esta hoja de trabajo de enmarcar el cambio para que queremos para Parks Rx es de crear miembros para que todos los miembros de la comunidad, todos los miembros de la comunidad con ingresos bajos que recibieran una receta médica para los programas requerentes. Miembros de los miembros de los miembros creativos para los miembros de la comunidad creativo para las personas de bajo ingreso que no tienen seguro o que reciben medición. Mientras consideramos los proveedores médicos y también los profesionales de los parques y tenemos que realmente tenemos que averiguar cuáles son las barreras. ¿Por qué no está ya pasando esto? Hay tanto interés dentro de la comunidad y los profesionales que por qué ya no está pasando esto. ¿Cuáles son las barreras que previenen a la gente? ¿Cuáles son las barreras para prevenir a la gente que están de bajos ingresos o que reciben medical que les prohíbe usar nuestros programas? ¿Cuáles son las barreras? Ahora los profesionales de cuidado, la tecnología y también los profesionales de los parques. Gracias. Y mi presentación es un poquito breve, pero sí quería decir que muchas veces mi rol en salud público es de traer los datos, la evidencia, los programas e iniciativas y colaborativas. Y en trabajar con las herramientas y hablar con los demás, escuchar el seminario web. Realmente me impactó que diseñar con y para no es algo que va a hacer mejor nuestro programa, pero es el proceso. Tenemos que diseñar con y para, entonces pienso cómo puedo incluir esto en mi profesión de traer la voz a la comunidad y diseñar, diseñar con y para, aminorar un poco y pensarlo. Pensarlo. Como se mencionó antes, no lo hacemos solos, no resolvemos el problema, problema nosotros solos. Me di cuenta cuánto yo tengo los datos, yo tengo estas herramientas, yo quiero que este paso, esto pase porque yo sé que puede llevar a buenos resultados, pero no es suficiente. No estoy resolviendo esto yo sola, hay que seguir preguntando para quién es esta solución y cómo han estado involucrados en la solución, no solo de parte de mí. Más etnografía, más historias, más conexión. Espero utilizar estas, estas herramientas y seguir trabajando con otras clínicas, otros condados o otros condados nos están pidiendo que les ayudemos a establecer un programa de Park Rx y queremos nosotros empezar con la comunidad a medida que lo expandemos, expandimos. Gracias, gracias, agradecemos este ejemplo y todos estos consejos y puntos claves pueden ver algunas semejanzas y algunas diferencias en cuanto a cada uno de nosotros tratamos. Vamos a saber de Rob Doty, que es un consultor sobre la justicia juvenil y él va a compartir su camino con nosotros. Buenos días a todos, yo soy Rob Doty, como dijo Notice, soy un consultor sobre la justicia juvenil. Estoy trabajando en varios proyectos en el estado y aquí en el condado de Santa Cruz. Cuando tuve la oportunidad de estar en este proyecto, tenía curiosidad para ver si yo podría tomar algo con que estamos trabajando aquí en Santa Cruz y aplicarlo a esta práctica y pasar por este proceso para ver dónde esto nos puede llevar. Y les puedo decir que fue muy interesante el proceso para mí de aplicar algo que está en proceso ahora, algo que nos estamos reuniendo con diferentes personas en el condado y realmente ver al pasar por un proceso diferente del cual pensábamos. Pensábamos para ver qué iba a pasar, realmente me abierto los ojos y lo que voy a compartir rápidamente el proyecto en que estoy trabajando es identificar las redes de apoyo a los jóvenes lo antes posible. No antes, una de las herramientas que este proyecto nos proporcionó en la corte puede experimentar con un proceso de inteligencia artificial y usar un chatbot para ayudarnos a identificar el ámbito de nuestro trabajo. Esto era algo que no había utilizado antes, algo que no habíamos hecho en el trabajo que estábamos haciendo en el condado y para mí esto fue estuve muy emocionado de probar esto. Este enfoque de inteligencia artificial y trabajar con este enfoque de inteligencia artificial y trabajar con este chatbot para ver qué iba a crear. Lo que les voy a describir es esta experiencia que Stanford nos proporcionó el programa de diseño para esta corte. Y mi experiencia con esto, porque era nuevito para mí, he hecho este trabajo por muchísimos años y nunca había usado la inteligencia artificial. Usted puede ver cómo Scopey, el chatbot nos presenta, se presenta y básicamente qué tipo de cambio estoy tratando de hacer. Y es básicamente llenar los blancos, no es más crítico, más complejo en este punto, es llenar los blancos y respondiendo. Básicamente puse, estoy tratando de crear apoyos para jóvenes que están en el sistema. Y luego Scopey, como pueden ver, ven la flecha amarilla y la flecha más rojiza. Esa es la interacción, lo que estábamos tratando de captar para ustedes, que esto puede crear un ámbito de trabajo para cualquier proyecto. Scopey me preguntó, ¿para quién? ¿Para quién está tratando de diseñar este proyecto? ¿Quién es el grupo de enfoque? Ahorita estoy, estábamos hablando de niños o jóvenes de 12 a 18 años o 12 a 21 en el sistema de dependencia o de justicia juvenil. Y luego Scopey recibe esa información y dice, ¿por qué? ¿Por qué vale la pena? ¿Para quién es importante esto? Y eso le hace pensar, bueno, ¿para quién es esto importante? Es una expansión de mi proceso de pensar. Era realmente poder responder a varias de las preguntas sin saber cuáles iban a ser las preguntas. Dije, nosotros creemos, yo creo, aumentar las redes de apoyo le van a ayudar a los jóvenes a aumentar las oportunidades para actividades prosociales y expandir sus conexiones a la comunidad. Y la meta es de que también reduzca la probabilidad de estar involucrado en el futuro, en el sistema. Entonces, apunté esa respuesta y Scopey me dice, bueno, vamos a hablar de las suposiciones. ¿Qué está tratando de probar? Bueno, ¿cuáles son las cosas que yo estoy tratando de contestar o que hemos hecho suposiciones? Esas suposiciones son verdad. Entonces, mi respuesta era, aumentar las redes de apoyo resulta en mejores resultados. La identificación hace una diferencia, temprana hace una diferencia con el tiempo. Sí, hacer dos preguntas para probar mi trabajo. Entonces, presenté esto. Y luego, Scopey dice, bueno, más específicamente vamos a definir el cambio. Trabajando con el chatbot, yo daba una respuesta, esperaba quizá 15, 20 segundos a lo más. Y Scopey volvía con, llevarlo un paso más adelante, hacerme a mí pensar más de lo que yo pensaba. En esta pregunta, volviendo a, vamos a definir el cambio que usted está tratando de crear. Y en esta instancia, ¿cómo va a medir esto? La mejoría y el apoyo. Y estos cambios, ¿cómo se vuelven en los resultados? Como saben, los resultados son críticos a un proyecto. Y esta fue la manera de Scopey, a presentarme a mí, hacerme pensar sobre los resultados en mi respuesta. ¿Qué pasaría si tratábamos de medir el número de relaciones duraderas a medida que los jóvenes entraban al sistema? Y otra vez, medir cuántos más hemos añadido de relaciones duraderas creadas por el trabajo intencional por los colegas. Apunté eso. Y Scopey lo pensó por 15 o 20 segundos y me dijo, bueno, vamos a volver a, ¿con quién está tratando de diseñar? Y qué, en particular, sobre estos jóvenes le ha traído este proyecto. Hay cambios específicos que estamos tratando de resolver. ¿Cuál es el beneficio de hacer este trabajo? Y el beneficio es, los niños que están involucrados en el sistema tienen más dificultades económicas, típicamente están en menos actividades prosociales y han sido estigmatizados por el sistema. Y la cosa que quería que Scopey considerara, la mayoría de los niños afortunados han tenido trauma infantil. Y Scopey dijo, vamos a hablar más profundidad sobre el por qué. Usted mencionó los beneficios potenciales, pero puede hablar más sobre cómo estos cambios pueden impactar a los jóvenes y las familias y vi el ámbito más amplio. Si podemos hacer estas condiciones, crear sistemas de apoyo, creemos que serán conexiones más sanas a la comunidad y los jóvenes se sentirán más apoyados al opuesto del sistema. Y esto tendrá implicaciones a largo plazo de una manera positiva. Y Scopey dijo, ok, gracias por sus... Realmente el chatbot está trabajando con usted y haciéndole pensar sobre preguntas, aún la misma pregunta, pero la hace de modo diferente para llegar a cuál será lo esencial del tema. En este caso, vamos a ver dónde, por qué está eligiendo el condado de Santa Cruz, cuál es, qué hay específico, volviendo al por qué, cómo, cuándo. Bien, yo creo que podemos conseguir resultados porque nuestro condado es relativamente pequeño comparado al condado de Santa Clara, contado de Alameda de San Francisco, somos pequeños, esto nos da la oportunidad de llevar constancia de la información, hacer cambio. No tenemos que abordar un sistema mucho más amplio. Lo compartí con Scopey. Y Scopey dice, es claro que su proyecto tiene implicaciones significativas para mejorar las vidas de las familias. Vamos a hablar sobre preguntas de diseño, qué tipo de experiencias humanas o conductas tiene que explorar o comprender para comprender estas preguntas. Y aquí es donde empecé a dirigirme hacia lo esencial, a lo que los otros en la corte dijeron, las formas, el modelo. Pero yo creo que en esta situación lo que tenemos que considerar, cómo perciban las familias el apoyo, qué tipo de apoyos valoran y cuáles barreras hay a accesar este apoyo. Esto nos lleva a qué es lo que nos para a nosotros de hacer esto. Estas son preguntas muy pensativas y empáticas y quieren comprender las experiencias y las necesidades de las familias. Entonces, este es el final del proyecto. He trabajado con Scopey, tuvimos estas interacciones, le di información y Scopey me hizo pensarlo una y otra vez. Y al final, Scopey me produjo en dos diferentes diapositivas, el cambio para quién y dónde, el por qué y diseños, preguntas de diseño y suposiciones. Y realmente me hizo pensar de una manera que no habíamos pensado después de 12 meses de hacer nuestro trabajo. Hubieron cosas que surgieron en este tiempo que pasé con Scopey que no habíamos considerado, pensado en un año de trabajo. Aunque nos reunimos tres veces con nuestros colaboradores en el condado. Algunas de las ideas que produjo Scopey no habíamos pensado en nuestras tres juntas. Rápidamente fue mi experiencia con Scopey. Y para volver al formulario de diseño, era crear el cambio para quiénes y lo esencial. Pude pensar sobre experiencia, sobre el chatbot de inteligencia artificial y aplicarlo a estas tres preguntas. Y para mí, crear maneras para aumentar redes de apoyo que reconocieran como sus círculos de apoyo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo más? ¿Qué debemos hacer menos? ¿Qué está funcionando o no funcionando? Realmente examinando nuestras prácticas y pasar por un proceso como esto nos permite hacerlo. Gracias muchísimo, tanto por el tour de Scopey y por probar Scopey en primer lugar. Realmente requirió valentía sin no haber usado la inteligencia artificial. Y qué bueno que lo pudimos ver con usted rápidamente. Yo no esperaba usar la inteligencia artificial en el trabajo que yo hago, pero me dio mucho gusto haber tenido esa experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Entonces, supongo que algunos de ustedes tienen preguntas específicas para nuestros presentadores y quisimos darle la oportunidad. ¿Qué quiere Scopey? Como mencionó Nicole en el chat, no está disponible todavía, pero han trabajado mucho en esto. ¿Estará disponible pronto? No nos dimos cuenta cuando nos inscribimos que nos iban a ofrecer esta herramienta que ellos están probando también. Pudimos ser parte de esta prueba, pero el hecho era de hacerlo más disponible y les vamos a informar una. Y Rob me da la idea de que le encantó el Scopey y tengo que decirle. Y realmente yo no era un creyente y tengo algunas inquietudes sobre lo que hace o no hace la inteligencia artificial. Cuando se nos pide crear un ámbito de un proyecto de trabajo, yo no tendría ninguna excitación en volver a Scopey. La experiencia realmente fue maravillosa y yo creo que si tuviera crear un ámbito de trabajo, a lo mejor sería el primer lugar a donde iría. Uno aún tiene que tener la información para proveerle. No es cuestión de que este es mi tema, necesito un ámbito de trabajo. No es así, pero en una hora más o menos, si uno tiene toda la información a su disposición y Scopey se lo va a pedir. Si usted no contesta la pregunta, le va a hacer la pregunta dos o tres veces más para que usted piense sobre lo que quiere lograr. Porque todo vuelve a usted eventualmente. Todo el trabajo no lo tiene un chatbot, pero es una buena colaboración porque el chatbot le manda. A lo mejor usted no lo hubiera pensado. Habían varias cosas en que yo no me había enfocado y pensé, oh, eso es excelente. La palabra generativo realmente está generando basado en lo que usted le dio en 15 o 20 segundos. Otras preguntas que ustedes pueden tener para cualquiera de nosotros. Si quiero añadir a lo que dijo Rob, básicamente opino que Scopey realmente me dio la oportunidad de casi reducir la carga administrativa que muchos grupos o sin fines de lucro o aún gubernamentales tienen problemas con. ¿Dónde o cómo voy a poder hacer otro proyecto, otra subvención? Lo que refinó Scopey y puedo ponerlo en un en una diapositiva y presentarlo. Me sentí así de confianza, de ese nivel de confianza. Yo no lo, yo no había hecho eso tampoco. Así que realmente es muy bueno tener algunas experiencias y la confianza de ustedes. ¿Algunas otras preguntas relacionadas a Scopey o no? Tenemos algunos momentos juntos. Si se les ocurren preguntas para algunos de los presentadores, por favor pongan en el chat. Pero mientras tanto, si ustedes quieren probarlo, si tienen un proyecto en mente a medida que están escuchando todo esto, tenemos una opción para hacer eso. Es simplemente lo que nos pidieron a nosotros hacer en nuestro trabajo. A medida que escuchamos el seminario web es empezar a apuntar cuáles son algunas de las cosas que ustedes pudieran considerar como las estrellas cercanas y de guía y el vehículo para llegar allí. Esa fue una cosa que nos pidieron y pueden ver los resultados o pudieron ver los resultados en nuestras presentaciones. Y aquí está en español. Volvemos al inglés, perdón. ¿Alguien quiere pasar algunos momentos? ¿Tienen un proyecto en mente? ¿Quisiera ser valiente y compartir algunas ideas con nosotros? A lo mejor ya lo han hecho. Vamos a darlo o vamos a dar un par de minutos para contemplar esto, para ver si alguien quiere compartir alguna idea. Y no se preocupe, empieza en algún lugar. No tiene que ser perfecto ni factible. Lo que sea que sea. Nosotros vamos a hacer su escopo. Nosotros vamos a hacer su escopo. Otra manera de pensar de esto, hay algo en que usted está trabajando o piensa de trabajar que se beneficiaría de este trabajo exploratorio. ¿Qué pasaría si hiciéramos esto? Si supiéramos más sobre X, si comprendiéramos más en ese tipo de ámbito. ¿Estamos pensando o estamos conversando? Ambos. Si usted tiene algo que quiere compartir con el grupo. Sí, cómo no. Siga adelante. Inscribirme para CalAIM para hacer administración de casos, administración o gestión de casos como la primera intervención, si eso es apropiado y intermedio a inscribir a la gente creando relaciones, resultando los, mejorando los resultados de salud. Entonces, la idea para la gerencia de casos en general y específico al trabajo de CalAIM es de tener este vehículo, en este caso un gerente o administrador del caso que conecta a la gente de recursos y por lo tanto mejora los resultados. Asegurar que alguien que necesite algún recurso en particular tenga acceso a ello y que a lo mejor de otro modo no tendrían acceso. Entonces, ¿qué quiere saber usted sobre esto? ¿Qué se pregunta usted sobre por la razón que la gente utiliza o no utiliza la administración de caso? Con algunos de los otros talleres de CORE, si yo tuviera que elegir mis valores, la responsabilidad fiscal, sustentabilidad, los resultados, el cliente, la satisfacción del personal, estas son metas para mí. Entonces, la pregunta de cómo lograr cada una de esas metas tiene que usar, entrar en el diseño. ¿Qué preguntas tengo que ayudarme a mapear esto? Tengo que tratar con cada uno de esos valores maravillosos. Entonces, está tratando de profundizar para comprender cada una de estas partes. ¿Tiene usted algunas ideas sobre cómo usted pudiera recolectar algunos de esos descubrimientos o información? Tengo ideas sobre cómo empezar las cosas, hacer alcance, conectar a la gente, regaderas gratis, quiere tener una conversación sobre mientras que espera, pero a lo mejor eso no funcione. En mi mundo ideal que todo mundo quiere sentarse y tener una conversación y en el mundo verdadero la gente dice no, solo quiero un baño de regadera y así puede ser. Yo creo que tengo que diversificar lo que pruebo, podemos recibir remisiones directamente de la alianza o tener memorándum de acuerdo con otras organizaciones, pero mi valor es encontrar a la gente que no está recibiendo servicio. Ellos no van a tener una remisión, pero me suena como que quiere tener conversaciones sobre las conversaciones, quizá hablar con si usted puede alcanzar algunas de las personas que no están conectando sus recursos, averiguar más de parte de ellos. ¿Por qué no? ¿Cuáles son sus barreras? ¿Cuáles experiencias que están teniendo que les hacen reacios? Sí. Todo lo que tiene que ver con la diversidad es porque soy un hombre blanco que no es gay, o tener una persona que tiene la experiencia vivida que sea parte de esto o tener HP y IP que distribuye comida. ¿Cuáles son las variables que yo puedo controlar si abro mi mentalidad para hacerlo una experiencia positiva? Y al final, al final, a lo mejor no va a resultar, pero, pero, pero eso, todo eso, todo eso, lo que dijo es el espíritu de todo esto, estar abierto a la solución. Y Nicole dice, me suena que está llegando a lo esencial de ello, identificar algunas buenas preguntas, seguir explorando cómo puede encontrar o alcanzar a la gente que ya no está conectada y ver lo que usted puede hacer para que sean, que estén conectados, que le pudiera interesar a alguien en recibir estos servicios, que usted no esté agregando a las barreras. Todo esto está justo donde debe de estar. Tener esta manera de, de manera de tratar con un problema. Tengo muchos problemas, pero este método se puede utilizar, pero el, el involucramiento puede ser un proceso. Lo agradezco mucho y yo creo que tuvimos que hacer una presentación muy rápida. Pero yo creo que cada uno de nosotros cambió el vehículo, la estrella cercana y la estrella guía. Igual como usted dice, a lo mejor no se trata del alcance. A lo mejor es, se trata de involucrar a la gente. A lo mejor es importante cuestionar, pues quizá esto sea la respuesta. Y puede que sea diferente para diferentes personas de diferentes maneras. Tratar de encontrar los patrones sobre las cosas, sobre las cosas de que usted tiene control. Algo nuevo, otras dimensiones. Vivian tuvo esa experiencia también. A lo mejor el vehículo que yo creía podría ser el vehículo, no lo fue. Y hay diferentes maneras de pensarlo. Rob, sigue adelante. Solo quiero añadir, share. Serge, gracias por sus comentarios. Yo creo que todos nosotros estamos en ese mismo lugar donde está usted. ¿Cómo usarlo? Y uno empieza a pensar. Hay muchas maneras de usar esto. Lo que yo estaba pensando era muchas veces estamos en reuniones con nuestros colaboradores, ya sea juntas internas en nuestra propia agencia u organización. O estamos en reuniones más grandes con más colaboradores. Tomar estas diapositivas, los formularios, tomar este proceso, los cinco o seis pasos. Y de hecho, hacer trabajo en grupo pequeño en la junta, cual sea el tema. Y lo pasa por el proceso y pensar en grupo. Yo creo que sería muy poderoso porque habrían tantas ideas y eventualmente uno empezar. Empezaríamos a tener estas conversaciones muy ricas que no se habían tenido antes. Estos procesos de identificar el vehículo, la estrella, es una manera perfecta de conseguir alineamiento en su propio equipo. Y si estamos hablando todos de lo mismo, hay muchas diferentes maneras de usar este proceso. Yo creo estoy totalmente de acuerdo. Rob, estamos casi muy cerca al final del tiempo. Espero que tomen este consejo. Usen estas herramientas para compártanlos con otras gentes. Pero este es nuestro evento, último evento de 2023. Y pero sí tenemos algunos y van a haber más. Queremos hacerles saber sobre algunos en enero. La inscripción para todos esto está en la página de eventos del sitio web de CORE. El 9 de enero tenemos una plática con un café presentando semillitas. Tendremos, tendremos algunos presentadores que nos pueden, nos van a explicar cómo funciona esto y cómo puede funcionar en su grupo. Tenemos otro taller sobre una guía de principiantes de capacitación sobre el uso de datos. No solo para los principiantes. Vamos a trabajar en más profundidad con DataShare. Esperamos que se una el día 30 de enero y en febrero. Vamos a hablar más ampliamente sobre algunos enfoques para crear equidad económica usando algunos programas locales y esperamos que eso nos ayuda a ayude a crear más conexiones. Eso es lo que tenemos en el plazo corto. Siempre valoramos sus aportes, sobre todo este es un formato un poquito diferente de compartir a la comunidad de práctica de aprender a hacer y compartir. Nos encantaría saber de ustedes qué es lo que opinan y si tenemos otra comunidad de práctica en el futuro que considere unirse basado en lo que escuchó el día de hoy y cualquier otro comentario que tenga para nosotros. Y espero que todos disfruten de un descanso de invierno y que disfruten de un año muy saludable y feliz próximo año nuevo. Gracias a todos a nuestro intérprete y traductora Gisela de Estela y las presentadoras Vivian, Heather Crystal y Rob que pasaron muchísimo tiempo preparando estas diapositivas. Agradecemos su involucramiento, su disposición a compartir y su honestidad y cómo redigieron su trabajo y lo agradecemos de parte de todos ustedes. Gracias y nos vemos el año que viene.